Lo tienes mucho tiempo de leer, pero aún más aún me flipa cómo escribes en el teclado de locos. La verdad que escribo rápido. Mucha práctica. Mucho tiempo jugándolo. Mucho tiempo toqueteando en los regalos, yo creo. ¿Algún que les afecta a toda la arquería de caballería? Como me fijo en eso. Vale, Pablo es 1370. Vamos a darle. De la arquería es solo la herrería. Y es la armadura solo. Es verdad. O sea que no le afecta más. De la caballería le afecta la pureza y la ganadería. ¿Por qué los maguiles son tan malos en arena? Si son bastante buenos. No tienen asedio. Castillo, muchas gracias por los dos meses de Prime. Isma también. Muchas gracias. It'sma, ¿no? Muchas gracias por Prime y me he ido. O sea, yo nunca he hecho un curso de mecanografía. Nos hemos dicho que no vamos a jugar con las orejas. Y si no es menos 5k. ¿Qué pasa? I will increase the price of the push-ups, Rocal. ¿No balística o no? Joder, he dicho que no iba a jugar con las orejas. Perdón. Me liáis, me liáis. Así no se puede. Vale, tenemos... Estamos contra lituanos, ¿eh? El lituano puede hacernos cualquier tipo de cosa. ¿Qué vamos a hacer nosotros con portugueses? Hacemos alqueror de primeras. El oro es forward, pero a la vez no. Es decir, está forward, pero... Fíjate que yo, por ejemplo, ahora no he hecho el campamento del tirón. Bueno, veo que tengo aquí un bosque. Veo que tengo aquí un bosque y tengo aquí todos los recursos. ¿Me interesa coger esto? Pues posiblemente. Lo que vamos a hacer es... Voy a hacer el primer campamento y ya estoy pensando que puedo cerrar aquí el centro de bar. Son vacas encima. Vuelto a esplomar con la abeja. No perdonáis. ¿Qué está? O sea, me faltan dos vacas todavía. ¿Y dónde haría el segundo campamento? Ahora. Esa es la cuestión. ¡Corre, Learo! ¡Corre! He dicho el minuto 19 en qué. Que digo muchas cosas y no me acuerdo. ¿Qué he dicho? Claro, en este sentido diríamos... Esta madera está atrás o esta madera está atrás. Pero es que nos interesa tener esta aquí porque tenemos muchos recursos. Más fácil, ¿no? Amurallarlo todo. Y yo ahora mismo si hago esto... ¡Espatorio! Muchas gracias por esos seis mesazos. Que sea más, que sea más. Ya tenemos aquí cuatro. Dos vaquitas, por favor. Por favor. ¡Un fole! Misclick. Miscapes, miscapes. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Vale. Entonces, tenemos esos cuatro. Pim, pim. Ponemos esto aquí. Perfecto por ahora. ¡Papam! Perfecto. Entonces, tenemos el cuartel. Y las arqueñas aquí. Tenemos el lo protegido. Y esto aquí. Es que lo tenemos perfecto. Lo tenemos perfecto. Perfecto. Ah, ¿qué es? Vale, vale. Es una de las cosas de las apuestas. Tradicional. Vamos a abrir a enverdear más. Es que... No... No me gusta mucho hacer enverdear más contra lituanos porque suben muy rápido los... Ahí el scout viene. Explora ahí. Sí. ¡Shh! ¡Qué atoración! Vale. Vamos a hacer entonces la distribución de madera. Veintitrés como antes. Hemos dicho doce en madera. Y... ¿Cuántos tenemos ahora? O sea, tenemos once según lo que viene arriba a la izquierda. Vamos a poner el número doce. Y ahora tres. Estos tres. Ahora. Vale. Vale, 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 vale. Comience, ¿no? Mirad el scout lo que está explorando. La aldeana que haga esto. Fijaos que no... Tampoco me... Esto lo he cerrado antes porque me ha pillado de... Con un aldeanito vamos a cerrar de poco a poco. No sabemos lo que nos va a hacer, ¿eh? Podemos aquí... Nos puede hacer un destrozo. Con un lancero deberías tener, sí. Lo que pasa es que tienes que tener cuidado. Subir en el 10-15, ¿eh? Esto puede ser el hombre de armas perfectamente. Porque un bolito no puede... Vimos. ¿Veis que no me la ha jugado nada? Tenemos que hacer la arquería más defensiva. Voy a huir con todo en vez de hacer quickballs, ¿vale? Lo voy a hacer aquí que me da tiempo. Para que veáis que se puede defender esto, guay. Pues se ha empalizado y va a ser difícil de suprimir. Cuando tengamos un arquero... Chicos, no tengáis miedo. No pasa nada si perdéis un aldeano. Volvéis a vuestro sitio que es más eficiente. Siga el lío. Let's go. No tengáis miedo de luchar con los aldeanos. Me habéis visto que he esperado un arquero. A ver. En el momento no vamos a quedar defensivo hasta que consigamos amurallar esto. Cuando consigamos amurallar ya podemos ir al ataque. En el momento que tengamos dos al-gay, ya fijaos que tenemos muchos en oro. Así que vamos a ir nivelando esto. ¡Shh! ¡Ah! ¡Uf! Tres, así que si no... ¡Estoy pronto! ¡Construir! ¡Shh! 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 ¡Vale! Hasta que es rápido por su parte, así que van a necesitar la herrería. En el momento estamos bien. Él no tiene... Él no tiene mejoras tampoco. Así que vamos a hacer una ronda de guerrilleros, ¿vale? Para estar salvo. Sí, vamos a priorizar la herrería, así que va a hacer con dos aldeanos, incluso. Quitamos el más uno antes de que lo tenga él. Aldeano de momento está ahí bien. Aquí atrás. Un poco vamos a perderlo, o sea que tiene control. Está pasando. Hemos hecho una ronda de guerrilleros y ahora seguimos con arqueros. Y tenemos que estar más uno, incluso. Si hay que tener el cetubano parado, lo tenemos parado. Pero con el más uno le vamos a extraer ya del tiro. No, esto es a cambio. ¡Ataque! Vemos y todo. Ahí, que acojone. Cuando rompéis algo así, no os pasa que cuando alguien... Cuando están detrás de los muros y los rompen es como decir... ¡Hostia, que ese tiene un montón que viene al ataque! Hay que eso, hay que subir. Tienen más uno, así que vamos a seguirle, ¿eh? ¡Vamos para adelante! Controlando la economía. Hasta que no tenga el más uno nos movemos, ¿eh? No dudéis, no dudéis, no dudéis. Confiad en el más uno. Confiamos en el más uno. Y patrullar, y listo. Es que el punto de reino está en la madera, ¿sí? Y podemos colarnos dentro. Mira que Palo lo ha hecho mal. Pero... ¡Met! Muchas gracias por el Prime. Es mejor patrullar de desplazamiento agresivo. Yo suelo utilizar patrullar, pero es la costumbre. No hay mucha diferencia, me parece. O sea, no tengo muy claro cuál es la diferencia, de hecho. Y sin tener mejoras, así que vamos a matar esto. ¿Veis que siempre patrullo lejos de donde esté el ejército? Es una micro que ahora la llevan bastante, ¿eh? Quizás de mercado, se hace falta y ¡pah! Se da de los castillos. Y ¡puh! Será seguramente gas que hayan regalado hace un mes. Regalas sin... Suscripciones y se han terminado. Por eso bajan. ¡Veiremos! Al blsen. Si. Al cero dispor. Para un conguimento. A ver si... Al cero dispor. Entendido. Estou pronto. Al cero dispor. para tu viral es esto esta bueno ese ejército está muerto siempre universidad rapidísimo y nos vamos en este caso como está haciendo blanquería le da la pena meter una serie ahí vamos a poner un torneo en adelante a ver si se va a patrullar ¿ves? si ¡Shh! No, porque los suscriptores ahí son los que están Los Concurrentes Los actuales No es que se vayan sumando Patif Hoy tienes que jugar en inglés porque Las traducciones en español son horribles ¿Está palito por ahí? Ah, ya está, vale Vamos a echar un vistazo en la apertura ¿Cuál lo tenía? A ver, el mapa A ver, atrás Qué buen mapa, ¿eh? La zona es la más difícil de jugar, yo creo Qué mapa Campamento regular, pero bueno Tampoco es algo tan importante Recomendría hacer dos casas Porque ahora veréis que van a tener que mandar otro leano a hacer una casa Fijaos, ¿eh? Ahora lo pauso ¿Veis? Es decir, ha mandado una aldeana Que se ha dado un paseo aquí Y esta aldeana Hace otra casa Te ahorras este viaje Y él de vuelta Imagino que va a hacer el cuartel Ah, bueno Ahí te has quedado dormido un poco con el escao, la verdad Distribución Ya de que he tardado ahí un viaje en vano Es de serio, imagínate Igual que aquí Aquí va la arquería Te imagino Bastante una casa Pero luego las has hecho ahí, ¿no? Vamos a ver lo bueno La apertura bastante bien Es cierto que con lituanos es más fácil Aquí Lo has jugado mal A ver, obviamente No es tan importante ¿Vale? Pero aquí podrías haber ganado la partida prácticamente Porque si tú me bloqueas Me tenías que haber atacado Tienes poca vida, lo sé Pero las milicias están a punto de llegar Ahí tenías que haber ganado tiempo Si me bloqueas el cuartel Yo no te puedo hacer las arquerías para defenderme Tarda mucho, pero bueno No, no es O sea Que te podías haber aprovechado eso Más que Dejémoslo ahí Vale La primera arquería Me gusta Fíjate que tienes mucha madera Así que te Fíjate Eso significa que tienes demasiados alianos en madera O que podrías haber hecho collera Has hecho Podrías haber hecho collera y haber metido más granjas Porque la doble arquería Que Demasiado quizás Cuidado de la hacha Pero en hombre de amas hay muchas veces Que es mejor hacer collera que la hacha Como ahora Como ahora Porque tenías madera de sobra Es decir No te O sea Ibas a sufrir más por comida que por madera Y si haces ahí el hacha O sea Si haces ahí collera ¿El hacha sí lo ha hecho? ¿O no lo ha hecho? Por eso te digo en este caso Yo hubiera siempre utilizado collera Porque te quedabas sin comida en el centro urbano ¿Vale? Entonces aquí haces collera Y haces granjas En vez de meter la segunda arquería Porque ahora mismo Vas a ir muy al límite con todo Y aquí El problema que has cometido Es jugar demasiado pasivo Con los hombres de amas Es lo que te digo Has forzado Quédate pegando a un campamento Gana tiempo Porque los hombres de amas luego Si yo estoy jugando arquería No van a tener tanto valor Porque te los voy a matar luego O sea Tienes que hacer daño al principio No puedes estar tanto No puedes estar tan Pasivo Y esto es lo mismo Que le ha pasado a Tito En el momento que veas Que estoy cogiendo oro Y que Ah, esta es la segunda arquería Lo que tienes que tener en mente ¿Vale? Yo hubiese quitado Los aldeanos de oro Y hubiese puesto Hubiese dejado uno o dos Si quieres Pero hubiese priorizado Jugar gerry Y me ganas ahí Porque me hace gerry Me habías quitado Las dos maderas Así que no No tenía muchas granjas De hecho ¿Cuántas granjas tengo ahora? Una granja O sea Cambiar el scout es imposible Y tú me sacas tu gerry Que son más rápidos Y me matan los acuerdos Si hubiese jugado Un arquería gerry Con Con flecha Rápido ¿Ves? Porque ahora mismo Tú vas a tener mucho ejército Pero yo al estar encerrado No me vas a hacer nada Fíjate que Fíjate que Yo estoy haciendo la herrería Ahora me parece Bueno, cuando me ataca El lago Y tú atacas Sin el más uno Que es muy importante ¿Ves lo que os digo? El gerry Ahora mismo La lucha de gerry Y arqueros Es como si los dos Como si Como si tuviesen las mejoras Porque el arquero Como no tiene flechis Le hace igual Uno de daño ¿Veis? Tener de armadura Cuanto de ataque Entonces en este caso Al tener aquí abierto Si hubieses jugado Arquería Una arquería Con Fleching rápido Pero hubiese jugado Gerry Me hubieses metido Mucha más presión Porque tú ya sabías Lo que iba a hacer yo Estaba cogiendo oro Y tenía una arquería Sabías que iba a hacer arqueros No has explorado esta parte del mapa Y esto ya lo tienes casi cerrado O sea, esto está bastante bien Lo que estás haciendo O sea, no me malinterprete Lo que pasa que El error que has cometido Es no haber metido el más uno Y luchar mejor O sea, te ha faltado herrería antes Porque fíjate que yo Claro, yo veo que tengo el más uno Y te voy al ataque Y aquí ¿Has tocado la campana o algo? Porque los tienes toco arecidos Esto es una cagada Claro Has tenido toda la economía parada Un minuto Más Tienes Tienes 10 aldeanos inactivos Ahí parados ¿Qué ha pasado? ¿Has tocado la campana o qué? Ay, Dios Eso te ha matado Vale, error Obviamente Estamos hablando lo mismo Esto es algo que ya tenéis que entender O sea, que no es Esto ya no es de A todos los niveles Acabas de perder todo el ejército ¿Vale? Acabas de perder todo el ejército Todo, todo, todo ¿Por qué Estás sacando Arqueros Si yo tengo arqueros Y tengo más que tú Es que así no me vas a recuperar El control del mapa No vas a poder lucharme Te vas a quedar encerrado En tu base Todo lo que quieras El único caso Donde se hace eso El único caso Donde se hace eso Es si estás Bien Para subir a Castis Y va a querer que va a subir antes ¿Vale? Es la única forma Pero es que Sigues produciendo arqueros Sigues produciendo arqueros Y claro Yo tengo más que tú Voy a tener siempre más que tú Porque yo tengo dos arquerías Tú tienes dos arquerías Siempre voy a tener más arqueros que tú ¿Entendéis? A lo que me refiero Si no podéis sacar No podéis pretender Hacer lo mismo que el otro Si estáis en desventaja Y ganar ¿Qué tenía que hacer? Guerris La contraunidad Sacas guerris Y me matas el ejército Y luego Me puedes presionar un poco Que te sobra oro Mercado Compras comida y subes Ya está Ahí vas Pues fíjate que le sobraba Pero claro Que nunca va a poder luchar Mi ejército Y en verdad No estabas tan mal O sea que te falta Hacer mercado más Antes Porque si tú ahora Estás subiendo a Castillo Podías haber intentado aguantar O sea No está mal Pero es lo que te digo Es muy delicado esto Pienzo Muchas gracias Por los cinco meses de Pride Ha durado poco Así que no te puedo decir Mucho más Pero El Dark Age está bien Lo que te digo Más agresivo Con los hombres de armas Los hombres de armas Pierden valor Cuanto más avance la partida ¿Vale? Entonces tienes que hacer daño Al principio Mantener abierto Y luego Si al final Los hombres de armas Te va a servir Para saber Lo que está haciendo El otro Es decir Por ejemplo Tú vas a venir aquí Más atacar con los hombres de armas O sea Está haciendo arqueros ¿Qué ganan los arqueros? Los guerris Pues hace guerris Que sacas tres guerris Y luego quieres sacar Un arquero Pues sacas un arquero Porque tienes dos aldeanos O tres en oro Pero vale Entonces te sobran Aldeanos en oro Bueno Vamos a darle Venga Voy